¿Qué pasa bicietas? Aquí va el aparato con un nuevo vídeo de Left 4 Dead 2 en el que hablaremos sobre por qué Valve no sabe contar hasta 3 si yo sé contar hasta 4. O algo así. Atención, esta es la cuarta parte del tutorial todo sobre las armas, así que si no has visto las tres anteriores te invito a que lo hagas pinchando las tarjetas de la pantalla o a través de los enlaces que os dejo en la descripción. Las armas arrojadizas son elementos de apoyo que podremos usar de manera estratégica en situaciones difíciles, como por ejemplo la aparición de una horda enfrentándonos a un tank o ante un ataque múltiple. Ocupan el tercer slot del HUD y hay de tres tipos. La Pipe Bomb. Es una granada de mano temporizada que tras ser lanzada pita y luce intermitentemente para atraer a los zombies que haya cerca. Explota aproximadamente unos 6 segundos después de ser lanzada y es difícil de controlar porque rebota en todas las superficies. Su radio de explosión es de unos 4 metros y puede acabar con 20 zombies o más si se encuentra dentro de ese área de efecto. El fuego amigo es mínimo pero existe, pudiendo quitar a tus compañeros uno o dos de vida por cada explosión. Si la explosión alcanza al jugador que ha tirado la Pipe, el daño será mucho más notable, pudiéndole quitar hasta 22 puntos de vida. Stunea con facilidad a infectados especiales como witches, chargers o tanks. Además, el daño que les hace tras la explosión puede llegar también hasta los 22 puntos. Intentad ser creativos, os aseguro que es muy divertido. La bomba de Billis. Como su propio nombre indica, es un frasco de cristal con Billis de Boomer en su interior. Al ser lanzado, el frasco se rompe y libera el jugo que atrae a todos los zombies cercanos. Si no hay zombies alrededor, el juego crea una horda de la nada, así que usadla con cuidado. El efecto de la Billis dura 20 segundos, por lo que durante ese tiempo todos los zombies comunes estarán reunidos en el mismo punto. Una ocasión perfecta para matarlos con fuego o simplemente disparando. Este arma arrojadiza rebota en techos y paredes, pero se rompe instantáneamente al tocar el suelo, por lo que podremos controlar fácilmente donde queremos que caiga. Si al lanzar el frasco de Billis alguno de los infectados es alcanzado por el líquido, todos los demás zombies comunes le atacarán de forma inmediata. El radio de alcance de la bomba de Billis es bastante amplio, por lo que no es difícil impregnar a otro infectado con su contenido. Es más, en ocasiones es bastante útil si hablamos por ejemplo de un tank o de cualquier otro infectado resistente. La bomba de Billis la podemos encontrar por el mapa o dropeada por alguno de los agentes de la seda. Cuando uno de los supervivientes ha sido potado por un boomer, es un error lanzar una bomba de vómito porque hará las cosas un poco más difíciles. Eso sí, si queréis trolear a los especiales, es uno de los espectáculos más divertidos. El molotov El molotov es probablemente el arma arrojadiza más útil y potente. Se trata de una botella de alcohol con una mecha de trapo que tras ser encendida se lanza contra el suelo para hacer un pequeño lago de fuego. El efecto del molotov dura 15 segundos y durante ese tiempo se expandirá poco a poco desde dentro hacia fuera. El molotov se lanza de una forma parecida al frasco de Billis dado que rebota en los techos y paredes, pero se rompe instantáneamente al impactar contra el suelo. Es perfecto para cortar el avance de una horda de zombies o simplemente para liberarte de una que no te deja moverte. También juega un papel clave a la hora de quemar algunos infectados especiales, como por ejemplo el tank, que tras ser quemado morirá irremediablemente en 75 segundos. En este caso hay que tener bastante cuidado con el fuego amigo, dado que tras un segundo de inmunidad el fuego nos quitará entre 5 y 6 puntos de vida por segundo, lo que será unos 68 puntos menos de vida por cada molotov. Desde luego es un arma maravillosa, pero tras un par de partidas quizás tus compañeros no piensen lo mismo. Aunque las armas arrojadizas realmente son elementos de apoyo, en ocasiones serán vitales para la supervivencia del equipo, por lo que hay que intentar usarlas sabiamente. Por ejemplo la bomba de tubo no mata a la witch, pero si la stunea, por lo que usándola podremos tener una pequeña ventaja a la hora de matarla. La bomba de bilis es prácticamente inútil en este caso, dado que la witch corre más que los zombies, y si se cruza con ellos los matará de un zarpazo, por lo que lo único que conseguiremos tirando el vómito es una witch cabreada y un montón de zombies que no nos dejarán movernos con facilidad. El molotov, sin lugar a dudas, es el más útil de los tres, dado que quemará la witch haciendo que muera en tan solo 15 segundos. En cuanto al tank, las cosas cambian ligeramente. Usar la pipe contra él es malgastarla porque aunque le haga un pequeño stun será muy difícil acertarle movimiento. La bomba de vómito es algo más útil que con la witch, dado que los zombies molestarán al tank y le quitarán una gran cantidad de vida. Aunque por otro lado es un movimiento arriesgado, dado que lo último que queremos al enfrentarnos a un tank es que haya zombies por el medio. Si al final la usamos, podremos matarle en unos 14 segundos. Por último, el molotov vuelve a ser el vencedor. Es la mejor herramienta que tenemos contra el tank, dado que si conseguimos quemarle morirá en 75 segundos. Por si ya se os ha olvidado, aquí os dejo un resumen con las armas arrojadizas. En Left 4 Dead 2 hay una serie de objetos explosivos que no tienen asignados ningún hueco en el HUD, por lo que en su mayoría deberíamos transportarlos con las manos. Al hacerlo, no podremos disparar ni curarnos, tan solo podremos hacer la acción de empujar. Este tipo de objetos los podremos dejar en el suelo de tres maneras. Soltándolos sobre el sitio con la tecla E. Lanzándolos con el clic izquierdo del ratón. Lanzándolos y empujándolos para que lleguen más lejos con ambos clics de ratón. Es importante recordar que podemos usar este tipo de objetos para parar la lengua del smoker cuando vaya a atacarnos. Tan solo tenemos que apuntarle, esperar su grito de ataque y lanzar el bidón con rapidez para cortarle mucho el rollo. Existen 5 objetos de este tipo. La lata de gasolina es un objeto inflamable que podremos encontrar fácilmente en cualquier mapa, especialmente en los finales de campaña y en los eventos. Se trata de una lata generalmente de color rojo que se incendia al ser disparada o alcanzada por otro fuego. Su efecto es muy parecido al del molotov y también dura 15 segundos siguiendo su mismo patrón de expansión. También hace el mismo daño amigo, quitando entre 5 y 6 puntos por segundo a cualquier superviviente y pudiendo llegar hasta los 68 puntos por lata. Si la lata de gasolina se incendia tras haber sido alcanzada por otro fuego, tardará 2 segundos en empezar a hacerlo. Es decir, que aún tendremos 2 segundos para coger la lata afectada y poder lanzarla a otro lado. ¡A ella le gusta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡A ella le gusta la gasolina! La bombona de propano. La bombona de propano es un objeto explosivo que también encontraremos con frecuencia esparcida por los mapas, en muchas ocasiones junto a las latas de gasolina. Es una bombona de color blanco que explota tras ser disparada, alcanzada por un fuego o alcanzada por otra explosión. Su efecto y su radio de acción son muy parecidos a los de la pipe bomb, pudiendo quitar hasta 22 puntos de vida al responsable de haber hecho explotar la bombona. El daño es acumulable, por lo que si la activamos explotando otra bombona o una pipe bomb, podremos recibir hasta 44 puntos de daño, 22 por cada explosión. Para que una bombona de propano alcanzada por un fuego explote, tienen que pasar dos segundos, es decir, la bombona tiene que estar dentro del fuego durante dos segundos. De cualquier otra manera la explosión será instantánea. Al igual que el resto, sus explosiones estunean fácilmente al tanque y a la witch. La bombona de oxígeno es un objeto explosivo que encontraremos con menos frecuencia que la bombona de propano y la lata de gasolina. Se trata de una bombona alargada de color verde que explota tras ser disparada, alcanzada por un fuego o alcanzada por otra explosión. Es muy parecida a la bombona de propano, con la particularidad de que no explota instantáneamente, sino que tarda dos segundos en hacerlo tras ser disparada. Al activarse hará un ruido de escape de gas muy característico que nos indicará que la bombona está a punto de explotar. Para que sea activada por un fuego, tiene que permanecer dos segundos dentro de él, igual que ocurría con la de propano. El daño y el radio de acción es muy similar, pudiendo ser de hasta 22 puntos y acumulando su daño por explosiones en cadena. Por cierto, las escopetas son las únicas armas que harán explotar la bombona instantáneamente, sin necesidad de esperar dos segundos. De nuevo, al igual que el resto, sus explosiones estunean fácilmente al tanque y a la witch. Ah, una última cosa, si tras disparar a una bombona queremos que no explote, tan solo tendremos que cogerla de nuevo. La verdad es que esta cosa parece una especie de supositorio gigante, aunque la verdad no sé quién se podría meter esto por el... La caja de fuegos artificiales podría ser el objeto más exclusivo de esta lista, dado que solo podremos encontrarla en el concierto, el último mapa de Feria Siniestra. Se trata de una caja rectangular con una gran pegatina azul que se incendia tras ser disparada, alcanzada por otro fuego o alcanzada por una explosión. Su efecto es muy parecido al de la lata de gasolina, pero su animación es muy distinta. En vez de fuego, se trata de un mar de chispas. Aunque su animación dura solo 14 segundos, al igual que el molotov y la lata de gasolina hace daño durante 15 segundos, y quita entre 5 y 6 puntos por segundo, pudiendo llegar a 68 puntos por cada caja. Como pasaba con el resto, si es activada a través de otro fuego tendrán que pasar 2 segundos para que se incendie. El barril explosivo es el único objeto de este grupo que no podremos coger con las manos, dado que suele estar fijo en partes muy concretas del mapa. Se trata de un barril blanco con una pegatina roja de advertencia que es una combinación entre la bombona de propano y la lata de gasolina. Al ser activado explota como si se tratase de una bombona, pero a su vez lanza restos incendiarios de manera aleatoria, que al caer producirán fuego como lo haría una lata de gasolina. Los daños y las duraciones son los mismos. Se puede activar con disparos, fuegos o explosiones cercanas. Hablando otra vez de la Witch, recordad que la podemos stunear con cualquier explosión, así que al igual que pasaba con la pipe, podremos aprovechar tanto la bombona de propano como la de oxígeno para ganar algo de ventaja. Si nos queremos librar de ella con facilidad, podemos utilizar las latas de gasolina, los fuegos artificiales o los barriles explosivos, dado que cualquiera de ellos hará que arda en llamas y muera en 15 segundos. En cuanto al tank, de nuevo, nuestro gran aliado será el fuego. Si conseguimos quemarle con una lata, un barril o unos fuegos artificiales, podremos matarle en 75 segundos, de la misma manera que lo haríamos con el molotov. Por cierto, los barriles explosivos, aparte de hacer algo de daño por la explosión, permiten aumentar ligeramente el daño por fuego siempre que el tank permanezca dentro de la zona donde cayeren los restos incendiarios. Si es así, podemos matarle incluso en 60 segundos. En cuanto a las bombonas explosivas, no marcarán mucho la diferencia, pero podemos usarlas en momentos concretos para stunear levemente al tank y aprovecharnos de la situación. Una vez más, aquí os dejo la tabla con los objetos inflamables. Bueno y esto ha sido todo, si os ha gustado darle a like, suscribíos si os apetece y nos vemos en el siguiente, venga bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!